¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, Jorge! ¡Hombre, Jorge, tío, más cerquita, macho! ¡Hombre, Jorge, tío! ¡Hombre, Jorge, tío, más cerquita, macho! ¡Hombre, Jorge, tío, más cerquita, macho! ¡Es tuya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Couty, sigue! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Oh! ¡Qué bien, Iago, qué bien! ¡Buenos! ¡Mucho! ¡Ala! ¡Ala! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!